Se está notando Los pecios están siendo traumantes, tío Están siendo traumáticos ¿Sabes por qué? Tú sabes que hay una escena de esquivar ¿No? Vale Pues empecé la cámara, no funciona Así que es puro RNG O sea, acordarte de ¿Para dónde te comes menos hostias? Y tirar todo el rato para ese lado Eso, tener Memoria de Yo qué sé ya Porque, joder Música Música Vale ¡Loop! ¡Hay dos gilipollas! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Au! ¡Ah! Eh... Respecto... Respecto a... Al gulugú... Creo que nos lo hemos pasado Creo No lo sé Es que en todos hay barcos En todos... Y en todos están las mismas ventanas Ok Yo estuve esperando en varias ventanas Pero claro Casi me ahogo en varias ventanas también ¡Tiburón! En teoría no puede... Vale, pues entonces ya llego. ¿Puedes hacerme todos los tal o termino con tal la exofobia o de repente pierdo todo el miedo? Lo que antes pase. Ahora menudos pulmones Tiene el hijo de puta También te voy a decir Vale Tiene el hijo de puta ¡Ey! Ya puedo hacer Los contratos Vale Quiston todavía no ha cambiado nada Pero ya puedo hacer los contratos Así que de puta madre I thought I heard the old man say Tiene el hijo de puta No mató Tiene el hijo de puta Ah, por cierto, tenemos un tesoro, tío, que es muy random. ¿Sabes dónde está? Según el mapa está aquí. ¿Sabes dónde está? que no es en broma entonces saldría algo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, por finesse, they sprang a leak Here I pour out in this creek And we'll wait for a day, wait for a day Wait for a day when we get off And we popped our way round Scalby Ness When we went back round to the rest of our way No, eso no es la garra Wait for a day, wait for a day Wait for a day when we get off ¿Y eso? Ah, pues sí Hurry up now Wait for a day, wait for a day, wait for a day ¡Fuego! ¡Viva la guerra! Wait for a day, wait for a day ¡Vamos a chocar con ellos! ¡Dejad que amayne el viento! ¡Pará! ¡Capitán, un disparo certero allí! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Visky es vulnerable, Capitán! ¡Fuego! ¡Traedlos a Superdición! No sé Eso es raro, ¿no? Porque iba muy bien la cuenta Creo recordar A lo mejor simplemente es cosa de Un día Tick tock Que es más aleatorio Que es más aleatorio de lo que parece Los cabrones Tienes aspecto Por eso prefiero Que es más aleatorio de lo que parece que dice Que es más aleatorio de lo que parece que es la otra pandemia ¿Qué es más aleatorio de lo que parece que es la otra pandemia?